La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que las madres, padres de familia o acudientes que no realizaron la inscripción de sus hijos para estudiar en colegios públicos de la ciudad podrán hacerlo y tendrán la oportunidad de realizar este proceso. Para los grados de educación inicial, es decir, prejardín, jardín y transición podrán solicitar nuevamente cupo a partir del próximo 18 de noviembre. Para los grados de primero de primaria en adelante se hará una nueva apertura de solicitudes a partir del 15 de enero de 2021. Al cierre del mes de octubre se recibieron más de 95 mil inscripciones para el sistema educativo público de la ciudad.